Me dices que se ha terminado Me dices no soy para ti Tú hablas y yo siento hielo No quiero estar aquí Porque tú tomas mi corazón Y hoy me dices adiós, lo siento Y aunque tú te vas, ¿de qué volverás? Y yo nunca esperaré Tú me extrañarás y no importará Porque yo te olvidaré Nada queda entre los dos Sobran las palabras después del adiós Me dices que fue algo importante Que nunca me vas a olvidar Tú hablas y recorro el tiempo Te busco y ya no estás Porque tú tomas mi corazón Y hoy me dices adiós, lo siento Y aunque tú te vas, ¿de qué volverás? Tú me extrañarás y no importará Porque yo te olvidaré Nada queda entre los dos Sobran las palabras después del adiós Oh 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 Y yo no te esperaré Tú me extrañarás y no importará Porque yo te olvidaré Y aunque tú te vas, sé que volverás Y yo no te esperaré Tú me extrañarás y no importará Porque yo te olvidaré Nada queda entre los dos Sobran las palabras Después del adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video